buenos días sabéis lo que significa esto sabéis lo que significa esto nos hemos quedado sin pañales no tenemos pañales así que me acompañáis a comprar pañales sección pañales de mercadona bueno pues nos llevamos estos dos los activity y los de mercadona y ahora vamos a ir a lidl a por ellos ya estamos en lidl y ahora el líder lo vamos a coger también la talla 4 vale para hacer así esta comparativa héctor tú qué opinas cogemos la talla 4 4 4 desde 9 kilos y las otras son desde 8 y salen a 0 con 15 talla 4 pues nada nos la llevamos os ha acordáis que el otro día compré un montón de pañales porque me había quedado sin pañales y dije venga voy a coger los baratos los carlos del mercadona los de tal os acordáis pues aquí los tengo y sabéis lo que he hecho que los he estado probando porque aunque ya los había probado con oscar con héctor digo bueno voy a probar la talla 4 porque yo no sé si os pasa a vosotras pero cada vez que voy a comprar digo a ver qué pañales me llevo los caros porque son caros pero dicen que son buenos los otros de dodot porque no son tan caros porque tal mercadona que dicen que es súper bueno líder que también dicen que es súper bueno al final me hago un lío y al final acabo comprando los pañales del sitio donde voy pero bueno sería lógico y sería lo normal que tú tuvieras un pañal de confianza no en planes confío ciegamente en este pañal no así que he cogido y me he cogido los cuatro modelos mira los tengo aquí pues este es el dot activity este es estos son los del lidl estos los de mercadona y estos los dodot azul de toda la vida entonces los voy a cortar y os los voy a enseñar cortados y luego me voy a hacer la profesional y les voy a echar agua con tinte azul para ver cómo absorben y así los vemos mirad los he cortado todos para que veáis más o menos en el glos el grosor de cada uno de ellos esto y este me ha costado cortarlos no creáis este es el de dodot este es el azul mercadona lidl y activity y hombre pues a simple vista activity es uno de los más finitos el más gordito que me parece así a simple vista es el de mercadona y luego tengo que decir que lidl y el dodot azul me parecen súper 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 parecidos este es el que sí que es más raro porque se le nota pues que lleva las bandas de absorción distintas al resto mira así puestos serían cada uno de ellos lo que bueno a simple vista la verdad es que tampoco se ve se diferencian mucho excepto este a lo mejor este de mercadona que sí que se le ve más gordito los les voy a echar la misma cantidad de agua cada uno para que veamos lo que absorbe cada uno no obstante yo ya los he probado todos y ya tengo mi opinión sobre todos ellos con mi opinión con pis y reconozco que a priori os iba a enseñar el pis os iba a enseñar cómo había absorbido cada noche el pis con héctor porque no siempre hacen la misma cantidad de pis no siempre están colocados de la misma manera en fin yo he tenido fugas os habido con algunos con los que he tenido fugas entonces bueno pues yo creo que va a ser más equitativo si lo hacemos con una jeringuilla con agua este es el dedo táctil mercadona ¡Gracias! No sé si os habrá pasado a vosotras Que esto que dicen de 12 horas seco Porque todos te dicen que 12 horas seco Pero a mí hay muchas veces Que les toco incluso Por encima del pijama Digo, me da la sensación de que estás mojado O sea, esta sensación de mojado Y de cuando le quitas el pañal Notas que el niño está mojado Que no está seco Tengo ahora echado ya el liquidito En cada uno de los pañales Entonces voy a dejar que empape Así como si el niño se hubiera hecho pis Y tú estás fuera de casa Y al rato dices ¡Ay! Se ha hecho pis Venga, voy a mirar el pañal A ver qué tal está Entonces ahora dentro de un rato Lo miremos a ver qué tal está Tengo que decir una cosa Y es que a mí nadie me paga los pañales Me los pago yo Entonces, pues Unos tienen cosas buenas Otras tienen cosas malas Y yo digo lo que a mí me place Y lo que veo de cada uno de ellos Me he quedado con uno de ellos ¿Vale? O sea, yo tengo un favorito Tampoco quiere decir Que yo me voy a hacer la compra Siempre a ese sitio Para comprar los pañales Porque no Porque a mí si algo me viene Cojo y los compro Pero sí que es verdad Que voy a tender a tirar A por ese pañal Porque me ha gustado mucho Una cosa muy importante para mí Es el ajuste Porque tanto Héctor Porque tanto Héctor como Óscar Son triponcillos Tienen bastante tripa Y me ha pasado con algún Con algún pañal Que le ajusta Justito de tripa De esto que ves Que le está apretando un poco Y sin embargo Se le queda como colgoncillo Y luego A nada que hacen pis Se le queda como un paquete Súper grande Y tengo que decir Que para mí Los que mejor ajustan Son Lidl Y Dodot Activity Para Héctor Para la composición Que tiene Héctor Lidl Y Dodot Activity Bueno pues ya tengo aquí Los pañales empapaditos Para ver que os parece He puesto Cada uno de los pañales Aquí para que lo veáis Porque la mesa que había cogido Era un poco pequeña No me cabían todos Y voy a pasarles Un trocito de papel Para que veáis Eso que os dije De Pues que le noto mojado Y os vais a sorprender Ya veréis Este es Dodot Activity Haces así Y pues que tampoco Se queda muy mojado Vale Se nota que se empapa Un poquitín Pero nada Está súper seco Entonces Activity Se queda Guay Este es Lidl Pues vamos a hacerlo bien Aprieto 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 Y Fenomenal Se queda Un poquitín Más mojado Que Activity Mercadona Aprieto 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 Y Apenas Tan poco Mojado Dodot azul Y Dodot azul Mirad Lo que pasa Mirad Como está El papel Es que Sin duda Es el que Más mojado Sale A ver Si enfoca A ver Si enfoca Ahí se ve Lo veis Que impregnan Las gotas Y es que Que de los que más He comprado Ha sido Dodot azul Se jactan De decir A ver Que no quiero Meterme con Dodot Por supuesto Que no Pero se jactan De decir Que aguantan 12 horas Y es que Yo siempre Que le voy A recoger A Héctor Le noto Mojado Con los Dodot azul Sin embargo Con los Dodot Activity Le noto Perfecto Las cosas Como son Pero es que Con el del Lidl También le noto Perfecto Es que me encanta El del Lidl También Con el de Mercadona Si que le noto Bien de absorción Pero reconozco Que se hace Un paquete Así Súper grandote Bueno A ver Al fin y al cabo El niño está seco No creo que tampoco Le moleste mucho Tal Pero Si que sale Mucho más Paquete Grande Que Que con el resto Pero fijaos Lo que me ha pasado Con el azul Que ya lo venía Yo observando Que ya lo venía Observando Y según he puesto El papel Se ha empapado Se ha quedado Empapado De gotitas Es verdad Que luego De finito Está muy finito Pero el dodot azul Se queda como muy empapado Mirad Ahora os los enseño Empapaditos por fuera ¿Vale? Para que veáis Como coge grosor Cada uno de ellos Llevan la misma cantidad Sin embargo Mira ¿Veis? Lo que os decía De Mercadona Se hace muy grandote Se hace muy gordote Este No tanto Pero es verdad Que bueno Se hace más Más grandote Aquí en el centro Se ve que dodot Llevan las mismas Bandas De absorción ¿Veis? Que hacen la misma forma Este es dodot azul Y este es Dodot activity Llevan la misma banda De absorción Pero Para mí Este absorbe bastante más Y Luego este está Lidl Mirad cómo se queda Lidl También se queda gordotillo Pero bueno Tampoco tanto Este es Lidl Este es Mercadona Tengo ayudante Que se ha levantado ya De la siesta Está revisando En los Los dodotis ¿Vale? A ver qué tal han quedado Cada uno Que otra cosa Que ha incorporado Dodot activity Es una banda Que te dice Pues eso Cuando se han hecho pis Y eso Pero Que ya la tenían Los sensitive En la talla 1 Y en la talla 0 Creo Pero No lo veo muy Práctico Para la talla 4 Y talla 5 Como que tampoco Lo veo muy importante ¿No? El que se hayan hecho pis Porque más o menos Talla 4 y talla 5 Ya sabes Más o menos Cuando les cambias El pañal Pero bueno Pues oye Es un añadido Total Les decimos Con cuál nos quedamos Con cuál nos quedamos ¿Eh? Con cuál Bueno Pues para este culo gordo Yo me quedo Con los de Lidl Culo gordo Me quedo con los de Lidl Y Cuando sea rica Pues me quedo Con los activity Sin faltar a los activity Que es que no quiero De verdad Es que parece que me estoy Metiendo con dedos Pero Bueno Pues no sé Que igual me parecen Demasiado caros Para lo que son Pero en realidad Me parecen muy buenos Lo que pasa Es que bueno Creo que calidad Precio Lidl Nos ha gustado un montón No te comas El pañal Ay Qué guarrería Uy Qué guarrería Esto Pues nada Chicas Con los pañales Detrás Os decimos adiós Y ya sabéis Pues si os ha gustado ¿Cómo tienen que hacer? ¿Cómo tienen que hacer? Un dedito arriba ¿Cómo es? ¿Cómo es el dedito arriba? Un dedito arriba Pues nada Ya sabéis Si os ha gustado Nos regaláis un like Y si queréis ver Un poquitín más de vídeos Pues suscribiros Y le dais a la campanita Mua